Aaaaah Amigos y señores chingos como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Viejas que dijeron Esta vieja falsa ya nos dejo sin video Porque no va a hablar Del regreso de las blackpink Uy chica se te va a volar La peluca porque mis hermanas Regresaron como las reinas Triunfanding dominando el mundo Rompiendo records ya vi el video Musical que de estupida Loca pelucas volaron La verdad es que en estos últimos días no me he sentido muy bien Nuevamente la depresión, la ansiedad, los nervios Me tienen muy fuera de mí Me tienen muy fuera de mí misma Entonces me puse a ver la video musical Porque yo creí que no les iba a grabar video de este tema hasta el lunes Porque yo dije me voy a dar el fin de semana libre Hermanas no pude, no pude Me ganó todo y me fui a ver a mis comadres de Blackpink Que revelaron su video musical hace un día Y ya tienen más de 100 millones de vistas ¿Cómo hacen estas mujeres? Porque la 1G por un lado abandonadas en el sótano Y ahora mis comadres con este nuevo lanzamiento Cristo Rey Se les va a caer la chichi hasta el suelo comadres Vamos a hablar también acerca de aquellos rumores que estuvieron alrededor Del lanzamiento de este nuevo pre-single de mis comadres de Blackpink Porque por allá hubo mucho rumor de plagio Por allá le quisieron poner el pie a mis comadres Les quisieron arrebatar la peluca Pero no se pudo Porque el fandom sacó las garras y dijo A ver viejas locas Están viendo que apenas nos están dando un lanzamiento En año y medio Y nos las quieren echar a perder No, no señoras no Aquí nadie va a venir a tumbar el evento Ni a truncar la carrera de nadie Así que mis comadres Blink se pusieron perritas Y no dejaron que mis comadres fueran atacadas Pero también vamos a hablar acerca de un tema Porque por allá surgió una influencer de make-up Una make-up artist que estaba acusando al equipo de producción Al staff de maquillaje de mis comadres de Blackpink Y a YG Entertainment de haberle Pues básicamente plagiado uno de sus diseños de sombra de ojo De todo eso vamos a hablar Vamos a hablar hermanas Harto y tendido Así que mira Con la pena Si a ti no te gusta Blackpink Agarra, cierra este video Ponte a ver otros videos que he subido al canal Porque he hablado de un titipuchal de grupos de K-pop De dramas, de actores, de actrices De todo hay en este canal Así que si no te gusta Pues no vengas a dejar tu mierda No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y ya el próximo video Hablamos de más chisme coreano Variado Le metemos más variedad Nada más déjenme hablar de mis comadres Sacarme este es Esto que tengo aquí adentro De mis comadres de Blackpink Empecemos primero por admirar esta bella fonda Que me inventé Que me improvisé Porque ustedes saben que normalmente no grabo acá Pero la verdad es que me está gustando mucho Entonces yo creo que a partir de ahorita Los videos van a ser de acá Disculpen la cava de extendida Hablemos de la How You Like That El nuevo lanzamiento de mis comadres de Blackpink Vamos a hablar desde el inicio Desde el vía crucis Que nos hizo pasar la comadre YG Entertainment Para este nuevo lanzamiento Un año y medio Para que la señora YG se dignara En sacar del sótano A mis comadres de Blackpink Para hacerles el favor De lanzar un nuevo álbum De lanzar una nueva canción Un single Un mini álbum Ya estábamos de que hambrientas Nosotras Rogándole a todos los dioses coreanos De que por favor La YG ya Se pusiera a trabajar Con mis comadres de Blackpink Porque Hartas estábamos De que nos estuvieran Viendo la cara de estúpidas Resulta que desde el año pasado La YG había dicho Ay si Yo les voy a dar Lanzamiento De las Blackpink Es más Además de que ya debutó La Jenny Va a debutar La Rose La Jiso La Lisa Todas van a debutar Pues como pendejas Quedamos el fin de año De 2019 Porque ninguna debutó Ahí estuvimos esperando Todavía Hasta las 12 campanadas Del 31 Para ver si por fin Debutaban las estas señoras Y nada Y dijimos Bueno Ok La YG con sus pedos Siempre se le perdona En 2020 A inicios de 2020 Nos anuncia Oigan Va a haber Este año es El año de las Blackpink Va a haber lanzamiento grupal Va a haber el debut Del resto de las integrantes De las Blackpink Vamos a hacer dos lanzamientos Va a haber mucha fiesta Mucha bomba Mucho color rosa Mucho negro Y todas pegamos El grito en el cielo Tras Llega la primer mitad De 2020 Y ninguna pista De mis comadres De Blackpink Al contrario Nos anunciaron Que la Lisa Se iba para China Porque iba a aparecer En un programa De variedades En un programa De entrenamiento musical Que le estaba yendo Muy bien a la comadre De ahí el fandom Dice ¿Saben qué? No No, no, no Señora No Hartas estamos ustedes Y queremos a las Blackpink Y si no Les tumbamos el evento Y canceladas van a quedar Entonces la YG Ya vio que las comadres Blink Ya estaban de qué Aferradas A tumbarles el evento Entonces la YG dice Uy ¿Saben qué? Si va a haber lanzamiento Va a haber un lanzamiento Por allá del mes de junio Por la temporada de verano Entonces todas dijimos Yas Yas mama Porque ya lo estaba Confirmando la YG De hecho la YG Ya había dicho Que ya estaba preparado Todo el lanzamiento Que lo único Que estaban por hacer Era grabar La videa musical Videa musical Del que vamos a hablar ahorita No crean Vamos a hablar de todo Todas muy contentas Hasta que sale una noticia Que canceladas las Blackpink Cancelado el lanzamiento Porque iba a ser Hasta el mes de septiembre Muchos del fandom Se confundieron Porque lo que había anunciado YG Entertainment Es que El álbum completo El primer álbum De estudio Completo De mis comadres De Blackpink Iba a ser hasta septiembre Pero durante la temporada De verano Durante junio Y durante julio Y agosto Iban a ser Dos lanzamientos Dos pre lanzamientos Del álbum completo Ya Nos revelaron El primer lanzamiento Que es How you like that Y hermanas Quedamos de que locas Antes de este lanzamiento Hubo mucho pedo De que si plagio De que si las comadres Estaban reutilizando Los conceptos anteriores De sus lanzamientos Como por ejemplo Do, 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 do Y Kill This Love Y que si se estaban Inspirando en las 21 Y bueno Se hizo el desverga ya Ahorita vamos a hablar De eso No se crean Hermanas 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 La peluca de todas Seguramente va a volar Por ahí Anduve leyendo Mucho comentario Antes de esta revelación De que era un concepto Que Blackpink Ya había utilizado De que era repetitivo De que era lo mismo Pues es el estilo De Blackpink Que querían Que se convirtieran En Beyoncé Que se convirtieran En Lady Gaga Es el estilo De mis comadres De Blackpink Y a mi no me vengan A decir Que es repetitivo Porque todos Los grupos de K-Pop Tienen su propio estilo Y en ese estilo musical Lanzan todas sus canciones Creo yo Creo, creo yo Que si hay por ahí Algún parecido A Do, do, do A Kill This Love Pero posiblemente Porque se trata Del mismo productor Y del mismo equipo Que hizo Las otras canciones Por eso El estilo De YG Entertainment Y de cada uno De sus artistas Pues es muy específico No podemos comparar Un estilo De YG Entertainment Con un estilo De SM Entertainment Con un estilo De Big Hit Entertainment O con un estilo De la YWAP Entertainment Porque son agencias Porque son agencias Totalmente distintas Y porque además También al público Al que se dirigen Pues es muy distinto No a todos Los que les gusta YG Les gusta YWAP O les gusta SM Entertainment El video musical El video musical Muy colorido Muy bonito Eso si Es muy al estilo De Blackpink Es muy al estilo De Do, do, do Es muy al estilo De Kill This Love Hasta las tomas Siento que Que la forma En la que se grabó El video Es muy parecido Pero me volaron La peluca Con los outfits Con todo La indumentaria Que le pusieron Mucho color Esta vez Hubo mucho color Aquí lo tengo Esta mujer Rubia Platinada Se ve divina Grisácea Hermanas Para hablarles Más de la vida musical Me lo puse aquí Aquí lo estoy viendo Para Eso lo amo Ese para Porque es muy de ellas Es su estila La Lisa No Además ahorita Estoy viendo Unas series Egipcias Y ella Trae mucha Esa onda Uy La Giso No La Jenny Ay no Hermanas La Lisa Que perra Se ve esta mujer Esta parte De mi comadre Jenny En las sombrillas Uy Ese vestidazo rojo Ajá La tan Pum 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 Pam 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 Para Para Pum 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 Ay también Esa parte Donde parece Que está nevando Hermanas Sigo viendo Sigo viendo Que a mi comadre Rose Me la sacan Muy poquito Eh Nada más Me la sacan Ok Si o sea Si salen más Pero sigo viendo Que a Rose La Giso Esta parte Me encanta Me va a dar Blackpink Perras Ahí si les pusieron Peluca Tras Comadres Tras Tras Triple Tras Ay no puedo creer Que mis comadres De Blackpink Hayan regresado Y que dentro de un mes Vayamos a tener Otro lanzamiento De ellas Y que luego En septiembre Album completo Promociones Ellas se ven guapas Todos los cambios De peluca Todos los cambios De vestuario Si es un video musical Muy al estilo De Blackpink Pero es que ese Es el estilo De Blackpink Ahora Hablando del éxito Que están entendiendo Mis comadres Yo no puedo creer Como estas señoras Un año y medio Sin lanzar nada Sin hacer promociones En el extranjero Regresan con esto Rompiéndole la boca A todo mundo O sea Quitaron a todo mundo De las listas musicales Cien millones De reproducciones Estamos esperando A ver que dice La Youtube A ver si la Youtube No nos hace la gatada El hecho de que En menos de 14 horas Hayan logrado superar Los 60 millones De reproducciones Dentro de Youtube Hermanas Ya las coloca Dentro de uno De los videos Más vistos De la temporada Y uno de los videos Más vistos Hasta el momento De 2020 Lo que quiere decir Que posiblemente Se perfile Como el video Más visto del año Vamos a ver Porque todavía Falta bastante lanzamiento Porque recordemos Que también Viene otro lanzamiento De mis comadres De BTS Ahora En listas musicales Pues miren Ni hablar Ni hablar Porque número uno Alrededor del mundo Número uno En iTunes En Tuntitipuchal De países Número uno En las seis principales Listas musicales De Corea del Sur Por otro lado Comadres Mis hermanas De Blackpink No perdieron El tiempo Y dijeron Es nuestro momento De regresar Y que bueno Comadres Porque quien sabe Cuanto va a tardar La YG nuevamente En volverlas A sacar del sótano Y mejor miren Aprovechen Lancen merch Cambien el lightstick Lancen nuevas playeras Nuevos discos Nuevos póster Todo Hagan todo Saquen dinerito Porque la YG Es bien perra luego Se había anunciado Que la primer presentación De Blackpink Para promocionar Este nuevo lanzamiento Iba a ser En el En el Se los voy a leer Porque ya saben Que yo soy pendeja Para el inglés En el de The Night Show Starring Jimmy Fallon Un tal show Un programa De noche De Estados Unidos Que allá Mis comadres Hicieron su primer presentación Esta fue la presentación Mundial De este nuevo lanzamiento De mis comadres Blackpink A través de Televisión estadounidense De ahí Obviamente El grupo Va a estar promocionando En todos los programas Musicales De Corea del Sur Porque recordemos Que mis comadres Pues están allá En las Coreas Recordemos también Que todos estos Programas De Estados Unidos De shows Nocturnos Están haciendo Desde casa Y mis comadres De Blackpink Pues están hasta Corea Entonces desde Corea Hicieron su presentación Uy Wajil invirtió Dinerito Eh Wow La Wajil Rentó estudio Eh Para hacer esto Y está perro Pero que bueno Que bueno Que les enseñen A las estadounidenses Como se hacen Los programas Musicales En Corea Ahora Ahora comadres Todo esto Que está pasando Alrededor de mis comadres De Blackpink Todo este gran éxito Que las señoras Están teniendo Pues también Viene un poco Reforzado Del lanzamiento Que hicieron Con mi comadre Lady Gaga Porque recordemos Que la Soul Candy Tendencia mundial Por todos lados Hasta las comadres Que no son K-poperas Andan de que fascinadas Con Soul Candy Con la Lady Gaga Con las Blackpink Y esto también Les dio un punch Para que pudieran Tener muchas visualizaciones Y para que todo el mundo Estuviera al pendiente De a ver Quienes son estas chicuelas Quienes son Estas cuatro mujercitas Que están dominando La escena musical De las Estados Unidos Entonces mis comadres Están de que Triunfan Además acuérdense Que el año pasado Estuvieron en el Coachella Este año Iban a estar invitadas A varios eventos Dentro de Estados Unidos Alrededor de la celebración Del Coachella Pero la maldita Nos vino a tumbar El evento a todas Pasando a otro tema Antes de que se revelara Este video musical De las Blackpink Antes de que saliera Este lanzamiento De Mis Comadres Hubo por ahí El tema de una Makeup Artist De una De una influencer Al parecer Que se dedica Al maquillaje Y que estaba acusando No a Blackpink Hay que aclarar esto No estaba acusando Ni a Jenny Ni a Jason Ni a Rose Ni a Lisa De haberlas plagiado No señoras Estaba acusando Al equipo de producción Y a la maquillista De Mis Comadres De Blackpink Y a YG Enter German Las estaba acusando De haberse plagiado Uno de sus estilos De maquillaje Para utilizarlos En uno de los promocionales De Mi Comadre Jenny Hay un promocional De Jenny En el que ella sale De que así Pero acá abajo En la parte inferior Del párpado Tiene un maquillaje Que asemeja A un rayo Según lo que dijo Esta Makeup Artist Es que ella Se había dado cuenta Que YG Entertainment Había copiado Había plagiado Su maquillaje Entonces se puso En contacto Con YG Entertainment Con el equipo De producción Pero no lograron Arreglar nada Esta persona No dijo mucho Esta persona No dio más detalles Lo único que dijo Es ¿Saben qué? Es muy feo Que las grandes compañías Que las grandes empresas Agarren trabajo Y agarren El arte De personas Que somos Personas pequeñas Que somos Pues casi nada A comparación De ellos Y se lo apropien Y además No den los créditos O no paguen Por ese trabajo Y que se lo adjudiquen Como propio Lo que ella dijo Es que ya Había intentado Comunicarse con la agencia Pero no había obtenido Una respuesta favorable Por lo cual Le agradeció Al mismo fandom De Blackpink De que la estuvieron Apoyando Y de que estuvieran Etiquetando A YG Entertainment Para que se enterara De este pedo Y que por favor Lo siguieran haciendo Porque de otra manera Pues ella no iba A poder luchar De manera Equitativa Con una grande agencia Que seguramente tiene De que un ejército De abogados Para todo esto No se supo más Lo único que ella dijo Fue eso Que había intentado Como llegar De alguna forma A YG Entertainment Pues no se sabe Si para que le pagaran Por el trabajo O para que se disculparan Con ella O por lo menos Para que la incluyeran En los créditos También estaba acusando A la maquillista De Blackpink Porque al final de cuentas Fue ella la que ejecutó Ese maquillaje Y según por lo que se reveló En varios sitios de internet En el mismo twitter Porque de esto Nada ha salido oficial Miren la verdad Es que en este pedo Yo no se que decir Hermanas Porque muchas veces Se ha acusado A Blackpink A Twice A Girls Generation A Wonder Girls A BTS A muchos grupos de K-Pop Se les ha acusado De haber plagiado A otros artistas De haber plagiado Videos musicales Pero lo primero Que hay que entender Es que Que es el plagio Y alrededor Del tema del plagio Hay toda una serie De otras ramificaciones Como por ejemplo Los derechos de autor Como por ejemplo Que es la copia Que es el plagio Que es la inspiración Que es el tributo Entonces alrededor De todo eso Habría que analizar Si lo que hizo La maquillista De Blackpink Se puede traducir Como plagio Según Ahora Lo que puedo decir Es que posiblemente Si se haya tratado De una inspiración Porque de que es parecido El maquillaje Si es muy parecido Comadres Ahí si nadie lo va a negar O sea De que se ve idéntico Se ve idéntico Pero Yo Personalmente No se Si se pueda Plagiar maquillaje A eso es a lo que voy No se si En el tema Del maquillaje Se pueda plagiar A menos de que Este registrado O el diseño Este patentado Si el diseño Que esta chica hizo Esta patentado O esta registrado Y lo protege A alguna ley Pues en ese caso Si puede haber temas De plagio Y si puede haber temas legales Waji No seas culera Contéstale a mi comadre Si te robaste su idea O si se inspiraron En su idea Pues digale Oye sabes que comadre Pues nos inspiramos A ver Llegamos a un acuerdo Nos podemos arreglar Que salgas en los créditos Nos podemos arreglar Que tu maquilles A las Blackpink Nos podemos arreglar En dineritos A ver A que acuerdo llegamos Y se quitan de todo pedo Porque aquí lo que paso Es que estando A días de que mis comadres De Blackpink Hicieran su regreso Pues este tema De cierta manera Así como de que llegó A volarnos la peluca Afortunadamente El fandom ya estaba Bien preparado Para cualquier situación Y dijo No señoras Arreglen su pedo Ustedes Arreglen su pedo Con la compañía Con Waji Entertainment Arreglen el pedo Con la maquillista Pero a mis cuatro comadres Ni me las embarren En este pedo Porque ellas Nada tienen que ver Ahora El tema del plagio No quedo ahí Nada más Porque después de todo esto También salió Una comunidad De antifans De Blackpink Alrededor del internet A hacer comparaciones De videos musicales De Wajin De videos musicales De Blackpink En el que empezaron A buscar detalles Que podrían ser Utilizados como plagios Hermanas Antes de decir Que algo se trata De plagio O de copia Deben de leerse bien Que es el plagio Porque no porque Salió un carro En el video musical De las Blackpink Y salió un carro En el video musical De otro grupo Ya es plagio No porque mi comadre Trae un mechón azul Y otra Trae un mechón azul Ya es plagio O porque está usando Un anillo O porque las luces Son azules O porque mi comadre Salió volando Les digo Ahorita En la música Y ya se los he dicho Mucho en otros videos Nada es original Todo es inspiración De todo Y todo tiene influencias De todo Porque nada A estas alturas De la vida Puede ser original Todo lo que se hace En la música Actualmente Ya se hizo En el pasado Y si creían Que el tema del plagio Había creado ahí No, no, no hermanas Salió otro grupo De antifans En el internet A decir Que mis comadres De Blackpink Se estaban Reciclando Los conceptos De mis comadres De Twenty One Que les estaban Plagiando conceptos De Twenty One Y hasta hicieron Comparativas Con las fotos Hay una De las fotografías De mi comadre Ciel En la que ella Trae una rejilla Y trae el cabello Pintado Y entonces Sacaron Esta fotografía De otra De las integrantes De Blackpink Diciendo Que el cabello De Jenny Es igualito Al cabello De Ciel Que tuvo En cierta temporada Que tenía Las raíces Como negras Y luego por acá Tenía ya gris Y que la rejilla Que mi comadre Ciel Utilizaba Para taparse La cara Era muy similar A la que estaba Utilizando mi comadre De Blackpink Y luego El maquillaje Que también Se parecía Al maquillaje Que la sombra De ojos Que el estilo De la peluca De Lisa Era muy similar Al estilo Del cabello Que tenía En su momento Mincy Después se reveló Comadres Que estas personas Que revelaron Estas fotografías Esta comparación De fotografías Habían alterado Las fotografías De Twenty One Para que El maquillaje Que utilizó Twenty One En esa sesión De fotos Se pareciera Al maquillaje Que estaba Utilizando Blackpink En estos lanzamientos En estos teasers Que habían lanzado Y ya De un lado Se había descartado Luego también Se reveló Que esas fotografías Que utilizaron De Twenty One Para hacer La comparación Con las de Blackpink Esas habían sido Tomadas Para un shooting Para una revista De Corea del Sur Que en ningún momento Esos estilos Y esas fotografías Habían sido parte De algún concepto Que el grupo Hubiera utilizado Para hacer un comeback Por lo cual Pues no se estaban Pirateando El concepto De las Twenty One Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Porque ya Se hizo larguísimo Yo no sé Cuánto va a durar Este video De todos modos Aquí abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo esto Seguramente No va a ser El único video En el que hablemos De Blackpink Y de este nuevo regreso Esperen el próximo video Porque ya vamos a hablar De más chisme variado Porque ya sé Que ustedes luego Se me ponen locas Cuando hablo nada más De un solo grupo Pero pues aguantenme Comadres Porque era necesario Hablar de esto De mis comadres De Blackpink Luego cuando subo videos De otros grupos Ustedes ni lo ven Así que no sean culeras También vean todos los videos Para que así yo me inspire Para seguir haciéndoles videos Porque que chulas ustedes Exige y exige videos Y esta doña pendeja Haciéndolos Para que lo vean Dos personas Pues no De que se trata De que me vean A mi la cara de estupida No señoras Dicho esto Comadres Les mando el beso Les mando el abrazo Síganme en mis redes sociales En mi Instagram Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Suscríbanse al canal Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye